Nosotros estamos de verdad orgullosísimos, emocionados, porque más de 600 personas, entre hombres y mujeres, productores, técnicos, maquilladores, vestuaristas, productores, directores y todo el talento artístico se han dado cita aquí en este nuevo centro de producción adiós y suana, el más grande de Venezuela, para decir presentes y llevarles la diversión, la más sana diversión a la familia venezolana. Porque este es el canal que sonríe contigo Venezuela y nosotros estamos muy felices de poder compartir buenas noticias. Aquí estarán como les dije, desfilando todas esas estrellas en una producción de verdad que está hecha con el corazón, una producción con sello venezolano y calidad de exportación, donde estarán presentes los mayores estándares de calidad.